Nada como una ducha tras un largo día. Primero, enjabonamos la esponja. ¡Vaya, es muy resbaloso! ¡Vuelve aquí! ¿Acaso es un jabón volador? ¿Estás bien, Eva? ¡Oh, no! ¡Estoy saliendo! ¡Disculpen! ¡Voy a pasar! ¡Estoy cansada! ¡Wow! ¡Entra ahí! ¡Por fin! ¿Sigues con esa botella? Ahora que está vacía... ¡Aprovechémosla! Toma una botella de vidrio... ...y un embudo. Ponlo sobre la botella... ...y agrega tu jabón favorito. Una vez llena... ...quita el embudo... ...y agrega un dispensador. Este es de una botella vieja. Además de funcionar perfecto... ...no se escapará. ¡Qué partido! ¡A eso lo llamo una buena victoria! ¿Qué? ¿Qué es eso? Debería tomar baños de burbujas más seguido. Lily y sus baños. Me ducharé más tarde. ¡No esperes de pie! ¡Wow! ¡Eso fue aterrador! ¡Ya recordé por qué no me gustan los baños! ¿Kevin? ¿Qué hace todo esto aquí? ¿Le molestará si tomó esto? Pon cinta de doble faz a un lado de la almohada. ¡Quítale el papel! ¡Y pégala en la bañera donde va la cabeza! ¡Ya puedes sentarte y disfrutar! ¡Nadie se ahogará hoy! ¡Secar tu cabello con la toalla es simple en teoría! Pero objetivamente, nunca se ve muy bien. Y una vez la colocas, es un equilibrio conseguir que se quede allí. ¡Hasta ahora todo bien! Acaba de caerse, ¿no? ¡Wow! ¡Mira ese pelo! ¡Eso me da una idea brillante! Para esta técnica de secado, envuelve tu cabello en la toalla así. Como burritos de pelo, ¿ves? Una vez envueltos, gíralos como el cabello de la princesa Leia. Mete los extremos. ¡Asegurada! ¡Hola, Vicky! ¡Mira mi nuevo truco! ¡Ya veo tu referencia! Las reinas usan joyas rojas, ¿verdad? Si yo fuera de la realeza, me luciría. Resulta que el bloqueador sí sirve. Si recuerdas ponértelo. ¡Duele respirar! ¡Te ves terrible! ¡Adiós! ¡Arde mucho! ¡Lana! ¡Ayuda! ¡Pau! ¡Debes refrescarte! ¡Dile a mamá que la amo. ¡Estás bien! ¿Pero qué con tus pies? ¡Trajiste la playa entera! ¡Dejarás arena por doquier! ¡Si alcanzara mis sandalias! ¡Nop! ¡No ocurrirá! ¡Au! ¡Esta cosa está afilada! ¡Espera un segundo! ¿Podría hacer algo con esto? ¡Me encargaré de esto! Esta sandalia se convertirá en un tallador. Voltea el cepillo y ponle cola caliente en la parte de atrás. Cubre cada lado. Luego pégalo en la suela. Y pon algunas gotas en el borde. Pégale joya este plástico encima. Mientras más colores, mejor. Terminado el tacón. ¡Listo! ¡Brillante! Ponlos en la ducha y desliza tus pies arenosos. La arena se puede ir por el desagüe. Es una tallada para flojos. Los pies limpios son pies felices. Comenzando el día con un poco de espuma. ¡Yo quiero eso! ¡Este nuevo jabón huele muy bien! ¿Dónde pongo esta cosa? ¡Allí! ¡Oh, oh! ¡Cuidado, Bella! ¡Fuera, abajo! ¿Qué? Será mejor que le eche un vistazo. ¿Estás bien, Bella? ¡Me resbalé! ¡Ayúdame! Odio cuando eso ocurre. Pero tal vez pueda ayudar. Con pegamento caliente, crea fricción en la superficie de la bañera. Usa pegamento brillante si lo deseas. Cuando hagas un cuadrado, agrega remaches como estos. Una vez seco, pon el jabón. ¡De nada! ¡Guau, Vicky, gracias! Ahora puedes cantar a tu gusto. Solo tal vez no bailes. ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¿Está detrás de la puerta? ¡Ah, menos mal! Esta película es de locos. ¡Sí que me olvidé de la reunión! ¡Debo alistarme! ¡Ah! ¿Por qué sigo con esto? Ahora mi gran prioridad es mi pelo. Bueno, esto no se secará. Lo secaré mientras envío el mensaje. Quiero un aliento fresco. ¡Ah, ah, ¿hola? ¡Ay! ¡Tanto pelo! ¿El pote de Pringles ayudará? En vez de botarlo, conviértelo en algo nuevo. Pero primero, córtalo por la mitad. Envuélvelo en papel colorido. Usaremos naranja. Ahora pega dos ventosas. La pega caliente funciona mejor. Y una vez seco, terminaste. ¡Tú me salvarás, señor bote! Prepárense para el estilo manos libres, gente. Lástima que no pensé en esto antes. ¡Ah, sin pelo en mi boca! Así me veo como una modelo. ¡Ah, sin pelo! ¿Mi cabello luce fabuloso o qué? ¡Uy! ¡Será mejor que me apure! ¡Ah, qué descanso tuve! Cepillemos el saliento matutino asqueroso. ¡No! ¡Boté la tapa de la crema! ¡Oh, ¿y a dónde fue? ¡Es temprano para esto! Ahora debo arrastrarme por esta tonta tapa. ¿Dónde está? ¿A dónde fue? Voy a revisar y ver si puedo sacarla. ¡Listo! ¿Lápiz labial? ¡Ugh! ¿Maracas? ¿Alguien dio un concierto? ¿Una batidora de mano? Ni siquiera averiguaré qué hacía ahí. ¡Rayos! ¡No encuentro la tapa! ¡Ugh! Ahora mis manos se ensuciaron por buscar. Sí, qué polvorientas. Mejor limpiemos. Hora de que el jabón me limpie bien. ¡Espera un segundo! ¡Se me ocurrió una idea! Tomaré mi pasta dental, claro. Y también usaré una cuchilla. Ahora corta el tubo. Voy a cortar la parte superior del tubo. A removerla porque no hace falta. En cambio, usaré una bomba como la del jabón. La deslizo adentro. ¡Ajuste perfecto! Ahora la crema tiene una bomba. Con esto nunca más tendré que preocuparme por perder la tapa. Y hago una línea perfecta de pasta dental. ¡Guau! Esto fue muy útil. No debo lavar esta fabulosa cabellera hoy. ¡Oye! ¿Cómo sucedió esto? Mi cabello se empapará si lo uso. Parece que sí lo lavaré. ¡Oh! Pero se ve tan bien. Debo tener un gorro de repuesto. ¿Esto podría funcionar? El plástico resiste el agua, ¿cierto? Tal vez si lo uso para cubrir mi cabello. ¡Hola! Un poco de magia y unos nudos. Acabas de hacer un gorro de baño. ¡Vamos a probar! Bien. Hasta ahora todo bien. ¡Qué agradable! ¡Sí! Mi cabello sigue seco y fabuloso. ¡Vamos a probar! Gracias por ver el video.